Fuerza Regia venció a Mineros en el segundo juego efectuado en Monterrey y empató la serie final de la zona este de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a dos juegos por bando. A pesar de que los Regios dominaron los dos primeros cuartos, Mineros tuvo una buena remontada en el tercer cuarto para colocarse arriba en la pizarra, pero una férrea defensiva de Fuerza Regia maniató a Mineros en el último capítulo para que los locales se alzaran con la victoria 91 por 78. Tras ganar el primer juego efectuado en Monterrey y acercarse a la serie dos juegos a uno, Fuerza Regia saltó a la duela a tambor batiente, logrando una ventaja de 7 puntos en el primer cuarto que terminó 28 puntos por 21 a su favor. Para el segundo episodio, Monterrey repitió la dosis y con una cosecha de 27 puntos por solamente 24 de Zacatecas, ampliaba la ventaja a 10 puntos en el marcador, que al medio tiempo indicaba 55 puntos de Fuerza Regia y 45 para Mineros. Alans Colón aprovechó el descanso y motivó al conjunto minero que para en tercer cuarto logró una asombrosa remontada para darle la vuelta a la pizarra y dominar el encuentro 67 por 66. Con la ventaja de ir arriba en el marcador que cayó como balde de agua fría a la afición Regio Montana, Mineros intentaría ganar su tercer juego de la serie, pero esta vez no ocurrió, ya que una férrea defensa de los locales literalmente maniató a la ofensiva minera que solamente cuajó 11 unidades en el último cuarto por 25 de Fuerza Regia, que a la postre ganó el encuentro 91 puntos por 78 y con ello empatar la serie a dos juegos por bando. El quinto juego de esta emocionante serie se realizará hoy miércoles por la noche en Monterrey, mientras que el duelo a ganar cuatro de siete partidos regresará a Zacatecas el sábado para realizar el sexto juego sobre la duela del gimnasio Marcelino González. Con información de Lalo Benavides, Sistema Informativo o CISART.